Hoy vamos a hacer una maxi pluma macramé con cuerda de isle y te comento que existe una serie de diferentes tipos de plumas macramé la cual te dejaré al final de este video. El material estrella de hoy es esta bola de cuerda de isle, recuerda que como siempre los materiales extras, medidas e información útil para este DIY se los dejo en la caja de información y en el primer comentario. Y ahora sí, comenzamos. Esta cuerda mide 5 milímetros de gruesor y tiene 3 secciones de cuerdas como puedes ver y en cada sección hay 2 cuerdas más, en total tiene 6 hilos, lo cual no es recomendable para este tipo de plumas ya que será más difícil hacerla pero no imposible. Nota, mi recomendación es que uses una cuerda solo con 3 hilos para que te salga como esta pluma que te muestro aquí en esta imagen. Yo estoy usando esta cuerda porque fue la única que pude conseguir. El primer paso es cortar una cuerda de 100 centímetros de longitud y yo me voy a ayudar de estas pinzas para cortar alambre ya que es más fácil cortar la cuerda con ellas. La doblaremos por mitad y tendremos 50 centímetros de longitud, este será el tamaño de la pluma. En seguida deberás cortar 34 cuerdas de 40 centímetros de longitud. Y ahora te doy el tip número 1 para que no se pierda el orificio para colgar la pluma voy a poner cinta de papel en el doblez de la cuerda que servirá de agarradera. Yo ya coloqué mi cuerda base y como ves me voy a ayudar de estos palitos para hacer los nudos. Si quieres aprender cómo hacer este paso te dejo el link donde te explico este tip y muchos más en la parte superior derecha del video. El siguiente paso es hacer nudos simples cada uno en el mismo sentido así como muestro en este momento. Y así es como les tiene que quedar cada nudo. A continuación debemos ajustar cada una de las cuerdas que hayan quedado flojas en la cuerda base para que cada nudo quede perfectamente ajustado. Les confieso que es un poco difícil ajustar cada cuerda ya que esta cuerda es algo gruesa por eso les recomiendo una cuerda que solamente tenga tres hilos para que sea más fácil tanto ajustar los nudos como también peinar la pluma. El siguiente paso es poner silicón en el primer nudo y en el último nudo. Esto es para que ninguna de las cuerdas se resbalen de la cuerda base ya que esta cuerda de isle es más fácil que se resbale o que se pueda desbaratar esta pluma. Por eso es necesario poner silicón en el primer nudo y en el último nudo. Una vez que se haya secado el silicón ahora sí podemos retirar esta cinta de papel la cual pusimos para que las cuerdas no se resbalaran y no se desbaratara la pluma macramé. Ahora lo que voy a hacer es desenredar cada una de las cuerdas. Como les comento esta cuerda que yo estoy utilizando tiene seis hilos y tengo que desenredar cada uno de ellos para que sea más fácil peinar la pluma. Como puedes ver la cuerda que estoy utilizando está dividida en tres secciones y cada una de las secciones tiene dos cuerdas. Fue por eso que se me hizo más difícil desenredar cada una de las cuerdas pero no imposible. Y así es como va a quedar una vez desenredando cada una de las cuerdas. Pero no te asustes este no es el resultado final. Más adelante te voy a mostrar cuál va a ser. Ya casi terminamos y este es uno de los pasos en donde te voy a pedir que tengas mucha paciencia para empezar a peinar la pluma ya que es un poquito laborioso pero igual el resultado final es muy bonito. No te preocupes si la pluma no queda bien desenredada. A continuación te voy a decir cómo aplacar estos pelitos. Este paso es muy importante para darle forma a la pluma y hacerla firme. De esta manera nunca perderá su forma y firmeza. Vamos a cubrir la pluma con una mezcla que haremos con pegamento a base de agua y agua en partes iguales. Mezclamos muy bien hasta que el pegamento se diluya con el agua. Hay dos videoclips que se me borraron pero los voy a recrear en este momento para explicarte cómo aplicar la mezcla de pegamento y agua. Con una brocha ancha como la que estoy utilizando vas a humedecer la pluma empezando por los laterales y terminando en el centro de la pluma. Asegúrate de humedecer ambas caras de la pluma, la de enfrente y la de atrás. Y así es como te debe de quedar la pluma una vez que esté bien húmeda. Si es necesario vuelve a peinar la pluma cuando esté húmeda para que así se acomoden los cabellitos perfectamente. Y le daremos la forma con nuestras manos de arriba hacia abajo. Trata de que cada hebrita de la pluma quede bien pegadita una con otra para que quede bien compacta como te muestro en este momento. Así es como ha quedado mi pluma macramé y en el penúltimo paso es dejar secar la pluma al aire libre, de preferencia en un lugar donde no se te vaya a mojar por las lluvias. Esto te lo digo para que evites que le salgan hongos a tu pluma por la humedad. Hay que dejarla secar de una a dos semanas, esto depende del tipo de clima que tengas en donde vivas. Pero lo importante es que quede perfectamente seca. Al fin hemos llegado al último paso y vamos a recortar las hebras que le sobran a la pluma. Vamos a tratar de darle la forma lo más que se pueda y te recomiendo que cortes de poco a poquito para que no vayas a caer en el error de cortar de más y termines deformando tu pluma macramé. Quiero decirte que la pluma de isle que viste al principio del video fue mi primer venta y sin buscarla. Si yo pude, tú también. Con este tutorial quiero ayudarte compartiéndote la oportunidad de que obtengas dinero extra para ayudar a tu familia haciendo tus propias decoraciones y venderlas en tus redes sociales. Y se ha llegado el momento de mostrarte el resultado de la pluma macramé hecha con cuerda de isle. Una suscriptora me preguntó que cómo se podía decorar algún espacio de la casa con una pluma macramé. En este momento te muestro una idea de cómo puedes decorar un estudio con esta pluma. Espero te haya gustado esta idea y si te gustó este DIY te invito a que le des un like y que compartas. Y si te gustaría aprender a hacer otros tipos de plumas te voy a dejar los enlaces a estos tutoriales al final de este video. Nos vemos pronto. Bendiciones. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.